La paz de Dios con cada uno de ustedes y mis hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero proclamar el evangelio en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez para que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que le envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja ni sandalias y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en una ciudad y le reciben, coman lo que le pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no le reciben saliendo a sus plazas, digan hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Le digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy la temática es la misión. La esencia de la iglesia es la misión. La razón de ser de la iglesia es la misión. Por eso, en el día de hoy, el Señor nos hace saber a nosotros que somos enviados y que la misión del misionero es anunciar la cercanía del reino de Dios. Y que en ese reino hay un único Señor. Y que el primero que se compromete con la misión es el mismo Dios. El Señor hoy también quiere hacernos saber a nosotros que los misioneros debemos tener la misma condición que aquel a quien estamos anunciando. De ahí entonces que si hablamos de cercanía del reino de Dios, no debemos estar apegados a las cosas de la tierra, de este mundo. De ahí entonces que el signo primero del discípulo de Jesús es la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza es estar totalmente libre para Dios y para la misión. Que no tengamos nada ni nadie que nos amarre, mis hermanos. La pobreza, quiero resaltar, queremos resaltar que no es un desprecio a los bienes materiales. Claro que no. Sino más bien es tener una libertad interior ante el evangelio, ante la misión. De ahí entonces que el evangelio no se impone, otro por otro lado, no se impone la fuerza. Se ofrece. Y el rechazo solo supone en el que evangeliza un mayor acercamiento a Jesús, que también fue rechazado. Por eso, mis hermanos, cuando nos rechazan en la misión, no debemos sentirnos mal. Porque al primero que rechazaron, ¿a quién fue? Fue a Jesús. Y si a él lo rechazaron, ¿qué no harán con nosotros? Finalmente, mis hermanos, hay dos aspectos importantísimos en los misioneros. ¿Cuáles son? Curar y predicar palabra y acción. ¿Qué significa esto? Que realiza lo que la palabra significa. De ahí entonces, mis hermanos, curar tantas personas deprimidas, tantas personas que se sienten solas, que necesitan la cercanía de Dios. Y la cercanía de Dios llega a través de nosotros. Y ahí el Señor cura a los necesitados, cura a los enfermos. Anunciar la palabra, mis hermanos, y que esa palabra pueda tener una acción eficaz, que lo que decimos también sea lo que hacemos. En definitiva, mis hermanos, la esencia de la iglesia es la misión. Que ojalá el Señor nos dé la conciencia a cada uno de nosotros de sabernos misioneros. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que nos dé tu Espíritu Santo para poder anunciar tu reino con valentía. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Seguimos con el lema, oración y precaución. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida. Virgen María Santísima, pensada desde el corazón de tu hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi humildad, y bajo tu manto de tu hijo.